Hola que tal amigos del mundo vallenato, sin duda alguna Silvestre Dangón es el cantante vallenato que más factura en la actualidad y aun siendo así, al artista vallenato deberá pagar una millonaria indemnización a un joven que resultó herido en uno de sus conciertos esta es la historia en un fallo de segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Departamento del Cesar ordenó al cantante vallenato Guajiro Silvestre Dangón igualmente la alcaldía de Bayupar, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata y el Ministerio de Defensa a pagar una indemnización de más de 500 millones de pesos al señor José Luis Jurado Valeta que en el año de 2011 más exactamente el 2 de septiembre en el marco del lanzamiento del álbum No Me Compares Con Nadie ese que estamos viendo aquí el pleito inició ni más ni menos que en el año 2011 cuando el joven de apellido Jurado Valeta como les comenté pertenecía al grupo logística del concierto y recibió una pedrada en la cabeza en medio de un incidente que se originó por una turba de seguidores del artista vallenato que pretendía ingresar al parque sin la respectiva boleta recordando, ese concierto era gratis pero con boleta en mano debido a lo anterior, el joven tuvo que ser trasladado a una clínica a la ciudad donde permaneció varias semanas en UCI por un trauma cráneo encefálico en los disturbios también resultaron lesionados miembros de la policía más exactamente del ESMAD que intentaban controlar la situación de las afueras del concierto con esta sentencia también serán reparadas familiares de la joven como son su madre, dos hermanos y la abuela materna la demanda de la víctima fue sustentada con las siguientes palabras la administración del municipio de Valledupar así como la policía nacional hubiesen realizado de manera adecuada todos los medios de los cuales estaban provistos para atender eficazmente la prestación del servicio teniendo en cuenta que las reglas de la experiencia han dejado en evidencia que en los lanzamientos del mencionado cantante se presentan este tipo de disturbios pues hubiese podido evitar el daño infligido cierro comillas así decía la demanda sustentada por el abogado igualmente se añadió que tras el golpe recibido aquel 2 de septiembre del año 2011 en la cabeza este joven permaneció un tiempo prolongado en coma que le ocasionó la pérdida progresiva de sus facultades mentales y motoras por lo que tiene que ser llevado de manera constante al servicio de urgencias y consultas de neurología por los fuertes dolores de cabeza y las graves secuelas que le dejó esta lesión el cantante guajiro Silvestre Angón la alcaldía de Valledupar y la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata tienen 10 meses para pagar los 500 millones de indemnización al joven José Luis Jurado Baleta y la alcaldía de Vallea e de las áreas